En este tutorial te mostraré cómo hacer que Stalker Tools compile shaders más rápido. Primero, si tu juego falla mientras compila shaders, actualiza tu BIOS a la última versión. Ahora, para acelerar la compilación de shaders, sigue estos pasos. Abre el menú Opciones, luego ve a Pantalla. Busca la configuración de velocidad de cuadros y desactiva la opción Sin límites. Esto ayudará a acelerar el proceso de compilación de shaders. También puedes reducir la velocidad de cuadros a 60 para obtener un impulso adicional. Por último, presiona F para aplicar los cambios. Si este tutorial te ayudó, no olvides suscribirte. Gracias por mirar.